Saludos, amigos de Gente RD. Nos encontramos aquí en una nueva versión de Cámara Zoom. Ahora nos encontramos, nos trasladamos a Puerto Rico y allá nos comunicamos con Santiago Ramos, cantante de la hermana Isla Caribeña. ¿Cómo te sientes, Santiago? Espectacularmente bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, Santiago. Cuéntame, ¿qué es lo nuevo que tienes? ¿Qué es lo que estamos promoviendo en música ahora en esta recta final del año 2021? Bueno, mira, para este último quarter del año 2021, nosotros estamos trabajando con la promoción del tema Lo que me provoca. Lo que me provoca es un tema espectacular, lleno de mucho color musical, lleno de mucha lírica, tiene una lírica romántica bastante sensual. Tiene unos aires también un poquito de urbano, aunque fue una canción que se escribió con guitarra y... Bien, mira, vemos que tú has integrado una gran banda de músicos, precisamente también te han tenido a Puerto Rico para mantener los colores propios de tu patria. ¿Qué nos puede hablar de eso? De quiénes son los arreglos, quiénes están haciendo los arreglos, el estudio en que se está grabando, los músicos que están participando, las colaboraciones que están... Pues mira, nosotros todavía estamos, en cuanto a las colaboraciones, nosotros todavía estamos, pues tú sabes, terminando los temas para presentarlos en cuanto a con quién queremos colaborar. Tommy Torres es un musicazo. Tiene tres Grammys con Wisin y Yandel, es un tipazo, un musicazo. Otros temas los hemos producido, por ejemplo, con el señor Boris Bilbrot. El señor Boris Bilbrot es el baterista o ex baterista de la banda Cultura Profética, una banda de reggae, la banda de reggae más elegante que tiene todo el Caribe, Cultura Profética. Pues este tipo se dio con un tema que tiene todo el piano y le hizo un arreglo de reggae súper bonito. Vamos a estar trabajando con eso próximamente. ¿Y cómo ves tú las nuevas influencias musicales dominadas precisamente por reggaetoneros boricua y que marcan la tendencia hoy en día de lo que debe ser la música o lo que al menos lo que más se consume? Lo que es hoy, la música urbana no solo está acaparando todos los mercados, es una música que también tiene las puertas abiertas para lograr fusionar con otros géneros, por ejemplo, el vallenato, el pop, el merengue, la salsa. Es un género demasiado versátil y yo creo que esa versatilidad que tiene esa cadencia rítmica es lo que hace que no importa de qué nacionalidad tú seas, si eres chino, si eres japonés, si eres filipino, si eres africano. No importa, eso se te va a meter por la sangre porque la verdad es que lo que es esa cadencia rítmica es una cosa demasiado penetrante. Entonces, yo creo que por eso mismo es que mezcla tan bonito con todos los demás géneros. No estoy diciendo que sea un género fácil, estoy diciendo que es un género bien versátil. Al ser versátil, hasta yo que soy un rockero baladista, he podido encajar en él y la verdad es que estoy súper contento. No lo vislumbré, quiero confesarlo, no lo vislumbré nunca, no porque no lo deseara, sino porque no había tenido la oportunidad de mezclar algún tema de los que yo escribo con este tipo de géneros. Sin embargo, desde el saque, desde la primera vez que probamos con lo que me provoca, yo estoy loco por hacer más música así. Y viene más, ya está hecha, estamos decidiendo cuál viene próximo, pero esperen muchísimo más de esta fusión en cuanto a mi persona. Bueno, bueno, Santiago, nosotros reiteramos que te esperamos por aquí por la República Dominicana, que venga tu música y tu arte, y esperamos también que sea todo un éxito como se prevé esta nueva producción. Así va a ser, David. Con el favor de Papito Díaz, nos vamos a ver por allí pronto. Bueno, pues entonces, Santiago Ramos, una exhortación final para el público, quizás en estos momentos tan difíciles que le ha tocado vivir por la pandemia, y ahora planteándose una posible recuperación. ¿Cuál es tu planteamiento final, tu mensaje? Bueno, mira, mucho entendimiento, mucha empatía, recomiendo mucha oración, mucha meditación, mucho descanso, aprovechen el tiempo que tienen para descansar, recuperen energía, creen cosas nuevas, ya sean en los diferentes ambientes laborales, en los diferentes ambientes creativos, sea en música, sea en arte, sea en investigación, en lo que usted quiera. No se limite, porque no pueda salir, no se limite porque no pueda tener contacto físico. Al contrario, encuéntrese a usted mismo, y haga lo propio, ajústese, que cuando esas puertas abran, toditos nos vamos a reencontrar, y lo que queremos ver es lo nuevo. Lo que esta pandemia nos trajo fue unas oportunidades de reencontrarnos a nosotros mismos. Mira, me puedes conseguir en mi canal de YouTube, Santiago Ramos Music, en el Instagram, Santiago, rayita abajo, music, con K. Y espero verte por ahí, déjame tus comentarios, déjame saber qué opinas del tema, lo que me provocas, que está espectacular, déjame saber del video que grabamos. Hablando de eso, acabo de entrar en tu red y estoy viendo el cover de esta canción, y nos llama la atención que tú tienes una pito de mano, una herida, y está al lado de una chica muy bonita. Háblalo de eso, cuál es el mensaje. Mira, la pistola es porque a la chica me la secuestran, por alguna razón, la historia al final tiene un to be continued, se va a continuar la historia para poder explicarle a la gente exactamente qué fue lo que pasó, pero ahí en el video lo que podemos presentar es que nosotros estamos pasando una noche maravillosa, ¿quién no pasa una noche maravillosa con una chica tan espectacular como esta? Ella se llama Kimberly, es una modelo de Puerto Rico, pero bellísima y súper talentosa y súper actriz. En este video nosotros no queríamos representar nada sexual en cuanto a las imágenes, ya que la canción es bastante explícita, dentro de una jerga elegante, ¿no? Queríamos dar una película de acción, había salido el tema de robar un banco, pero ¿cómo me iba yo a robar un banco, no? Había el tema de que fuéramos vampiros, pero tampoco. Resultó que el tema fue que me la secuestraron, unos maleantes. ¿Por qué? Pues se enteraron de la secuela. La cosa es que Santiago se vuelve loco, tienen que ver el video, agarra una pistola y va a rescatar a su chica. Lo logra al final, pero tienen que ver el proceso, es súper chévere, súper divertido. Es un short film, literal. Es una película pequeñita, pero literal parece una película. Así que tienen que entrar a mi canal de YouTube. Nosotros aquí le estamos poniendo un pedacito del video, pero ya le vamos a dejar el link para que ustedes entren a YouTube y apoyen, apoyen este talento de Puerto Rico y también esta música y esta propuesta de calidad que hace nuestro amigo Santiago Ramos. Santiago, muchas gracias. Un abrazo. A ustedes les digo que continúen con Gente RD. ¡Viva expresión de Dominicalidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de Dominicalidad! ¡GenteRD.com!